Pues aquí estamos de vuelta después de este segundo corte de publicidad en esta edición número 10 de la tertulia de Canal 10 Televisión a través de Canal 10 en los canales 38 y 30 de la TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife, también a través de nuestra emisión online en www.canal10.tv.es. Saben ustedes que cada semana acabamos este espacio de información y de opiniones libres en Canal 10 con una entrevista de corte social y de actualidad. Hoy tenemos el honor de saludar a Antonio Perdomo, que es técnico en prevención secundaria y terciaria del Servicio Insular especializado en la atención a las víctimas de violencia de género. Antonio, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Antonio, cuéntanos cuál es el trabajo que se hace desde el Cabildo Insular de Tenerife en materia de atención a víctimas de violencia de género y cómo se estructura todo ese trabajo. Bien, pues está estructurado, o sea, hay diferentes servicios, es verdad, tenemos desde, se gestiona desde el DEMA, el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas, pasando por recursos alojativos, el CAI o el DEMA CAI, el centro de acogida inmediata, casas de acogida, pisos tutelados y el servicio de atención especializado, asesoramiento especializado y recuperación para mujeres víctimas de violencia de género, que se distribuye de manera descentralizada. Hay 11 oficinas a lo largo de toda la geografía insular y en estas oficinas pues se cuenta como mínimo con una psicóloga de mujer, un psicólogo o psicóloga de menor, una abogada, una trabajadora social y una administrativa, es el personal mínimo que hay en cada oficina. Luego hay otras oficinas como la de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, que el número de psicólogos, el número de profesionales técnicas, pues se amplía por cuestiones obvias, por número de población y demás. Psicólogos especializados en atención infantil, porque las víctimas de la violencia de género no solo son las mujeres agredidas, ¿no? Efectivamente, a partir de la última reforma no solo se consideran víctimas directas a las mujeres que sufren esta alacra social, sino también a sus hijos e hijas. Antonio, estos son los recursos que hay disponibles desde el Cabildo Insular, pero suponemos que aquí hay distintas competencias que se cruzan, distintas administraciones y esto implica que hay que coordinarse. Supongo que se hace ese trabajo en la isla, ¿no? Sí, sí, efectivamente hay mesas de coordinación a nivel insular, local y municipal. Las compañeras, las técnicas del servicio se coordinan habitualmente con policía, con trabajadores y trabajadoras de servicios sociales, con profesionales que trabajan en los servicios de infancia y dependiendo del caso, la coordinación que se requiera, incluso con salud mental también. Bien. Antonio, en la isla, en materia de igualdad de género, existe una suerte de gobierno abierto que se llama marco estratégico Tenerife Violeta. Tenerife Violeta, no sé si supongo que lo conoces, no sé si podrías hacer una valoración del trabajo que se hace a través de este marco. El marco estratégico no depende de la unidad orgánica de violencia de género, depende de la unidad de igualdad de cabildos o de unidades diferentes. Entonces, no entra dentro de nuestro marco competencial, de nuestro ámbito competencial, pero, hombre, por supuesto que como persona sensibilizada, responsabilizada y como miembro de esta sociedad y como técnico también, el trabajo que se hace desde el marco estratégico no me es ajeno y lo valoro muy positivamente, por supuesto. Por supuesto que sí es un marco de trabajo muy importante y que ha dado muy buenos resultados. Antonio, ¿qué mujeres son las que acuden a los recursos insulares en materia de violencia de género y cómo llegan hasta ustedes? Bien, no podemos hablar de un perfil de mujeres víctimas de violencia de género, no existe un perfil. Es cualquier mujer de cualquier edad. Efectivamente, cualquier mujer de cualquier edad, de cualquier profesión, de cualquier estamento social. El único, si quieres hablar de riesgo, de perfil característica para ser víctima de violencia de género, lo único en común es ser mujer. Ser mujer las coloca en una situación de riesgo, ¿verdad? ¿Cómo llegan a los servicios? Pues depende. O sea, puede llegar desde una llamada al 112. El 112, la técnica del SECOE activa el DEMA y la técnica del DEMA se desplaza al lugar de la agresión donde se haya producido. O bien se puede desplazar a un lugar donde haya concertado con la usuaria, siempre un lugar público, colegio, centro de salud, comisaría de policía. Y ahí ese puede ser una vía de entrada a los servicios insulares, ¿verdad? O bien si la técnica valora, por ejemplo, en el caso, imagínate, una agresión que la señora no pueda volver a la casa porque hay un riesgo inminente para su vida, no se ha dictado orden de alejamiento, el agresor no ha entrado en prisión o lo que fuere, pues se valora, las compañeras valoran el ingreso de la señora y todas las personas de la unidad familiar que dependan de ella entrarían en el DEMA, en el dispositivo de emergencia mujer agredida. En principio la estancia en el DEMA de 96 horas, pero posteriormente se valoraría y pasaría al CAE, que es el centro de acogida inmediata, que se puede estar hasta 15 días, y de ahí se vería la posibilidad de una casa de acogida, que el plazo máximo es de un año. Todo esto, en teoría, es lo que establece la ley 16-2003, la ley canaria, ¿verdad? Y posteriormente pasaría un piso tutelado otro año más. En ocasiones se valora cada caso y estos plazos pueden ser un poco flexibles. O sea, que claro, se coordina todo de tal manera que al final la víctima no se entera de quién, en realidad, quién le está atendiendo, ¿no? Lo que ves es una coordinación de todos los implicados en esto, ¿no? Claro, imagínate la situación por la que puede estar pasando una mujer que acaba de ser agredida por su pareja. Está en shock en ese momento, ¿no? Claro. Sabiéndose si está en el CAE, si está en el DEMA, es decir, claro, se trata de que todos los agentes implicados y todas las agentes implicadas estén en absoluta coordinación para que la recuperación de la víctima, de la mujer, en este caso, sea lo más pronta y lo recomendable posible. Esto, como te decía, es una vía de entrada, efectivamente, pero luego llegan, pues, derivadas de, mujeres derivadas de centros de salud, de colegios, de la policía local, de juzgados, cuando se dictan orden de alojamiento, pues se le habla, se le informa de la existencia de los recursos y las mujeres no entrarían en estos casos a, si no se activa el DEMA, no entrarían a los recursos de los activos, sino que por las oficinas insulares. Piden cita, acuden a la oficina que les corresponda. Esto es muy importante aclarar que no es necesario presentar o tener denuncia para acudir a una oficina insular de atención especializada. Las oficinas pueden acudir cualquier mujer para solicitar información, para asesorarse a sus asesoramientos jurídicos, sociales, psicológicos, dependiendo de la demanda de la señora se le atenderá. También es importante matizar que no es necesario que acuda a la oficina de referencia por su zona donde viva. Puede acudir, imagina una señora que vive, vamos a suponer, en San Miguel de Abona y que vive cerca de la oficina que está localizada en el edificio contiguo al ayuntamiento. En lugar de acudir a esta oficina, por cuestiones de intimidad obvias, puede acudir a la de Adeje, puede acudir a la de Candelaria, a la de la Orotava, a cualquiera de las que quiera. Bien, o sea que sí, que sería una coordinación supramunicipal en la que daría igual efectivamente el lugar. Esto no sería como en otros asuntos de, a lo mejor, atención de servicios sociales que sí es necesario el empadronamiento y estar limitado a un ámbito municipal determinado. Antonio, antes de pedirte una valoración sobre cómo está la situación, esta semana hemos vivido el asesinato de la víctima número 21 en el archipiélago canario, en lo que va de año, el asesinato de Sara en Granadilla. Pero yo te presentaba como técnico en prevención secundaria y terciaria del servicio insular especializado en la atención a las víctimas de violencia de género. ¿Qué es esto de prevención secundaria y terciaria? Bien, mira, primero para hablar de prevención secundaria y terciaria vamos a hablar de primaria. De primaria. La prevención primaria es la que va dirigida a toda la población, son acciones de sensibilización, prevención de violencia, promoción de igualdad y demás. Esta competencia la tiene la Unidad de Igualdad del Cabildo Insular. El famoso marco estratégico, ¿no? Efectivamente. Luego, cuando hablamos de prevención secundaria y terciaria, la prevención secundaria va dirigida a la población de riesgo, donde se han detectado ya, digamos, conductas o actuaciones que pueden llevar a situaciones de violencia. Y la prevención terciaria va dirigida a las personas que han sufrido el problema, a las víctimas de violencia de género. Y trabajamos prevención, además de todo lo que he dicho, desde el asesoramiento jurídico, social, psicológico y demás, que en oficina se le da a las usuarias, también trabajamos psicoeducación y prevención de la violencia, porque claro, hay que prevenir que no vuelva a repetirse el problema, la situación. ¿El episodio en sí, en concreto, o los que sean? Supongo que luego se hace seguimiento de todas estas mujeres que acuden a ustedes en busca de ayuda. ¿Cómo es el método de trabajo con esto? Bien, imagina una mujer que hay una convivencia con el agresor, no hay denuncia y quiere asesorarse o quiere informarse. Pues acude a una oficina cualquiera, la de Santa Úrsula, Orotava, Santa Cruz, como decía, hay 11 distribuidas a lo largo de la geografía insular, las direcciones están en el directorio del IA, se puede entrar en la página del IA, el apartado de violencia de género, y ahí están las direcciones, teléfonos y demás. La mujer acude, la mujer o cualquier familiar, no tiene que ser la mujer, puede ser cualquier familiar que pueda acudir a pedir información. Y depende de la demanda de la mujer, pues se le deriva la administrativa, la entrevista, la acogida, la hace la trabajadora social, y en función a la demanda, como decía, se le derivará a la psicóloga, al psicólogo o psicóloga de menor, o a la abogada, dependiendo si la demanda es psicológica, jurídica o social, la tiene la propia trabajadora social. Supongamos que es una señora que demanda atención psicológica, después del proceso terapéutico de recuperación, la psicóloga le dará el alta, pero esto no significa que se desvincule. Que se olvide de todo el asunto. Hay unos seguimientos, unas llamadas que suele hacer la compañera, e incluso esta usuaria puede seguir participando de otros programas, como algunos de prevención que se están llevando a cabo, que uno concreto se titula y ahora que, que se está trabajando con mujeres que han sido dadas de alta por las compañeras, por las psicólogas, o están próximas al alta, y que se trabaja cohesión grupal y prevención de la violencia. Claro, porque la violencia no solo, Antonio, sabemos que no solo es física, hay violencia económica, ¿verdad? Hay muchos tipos de maltrato, ¿no? Sí, sí, lamentablemente, y de hecho la violencia no comienza con el maltrato físico en la mayoría de los casos, o casi que en la totalidad, ¿verdad? Eso es como el culmen, al fin, ¿no? Sí, sí, esta es la expresión máxima, más brutal, y lamentablemente la que a día de hoy para la mayoría de la sociedad sigue siendo visible, lo cual significa que el resto de violencia es invisible. La mayor parte de la violencia psicológica, que es por donde se comienza, el control, el control de las redes sociales, incluso, fíjate, me atrevería a decir que en muchas ocasiones se ve, se tiene absolutamente normalizado, se ve como algo normal, y en algunas ocasiones como pruebas de amor, o como muestras de amor, o de preocupación, ¿verdad? Ese control excesivo. Lo de la posesión, ¿no? Exacto, sí, sí, el control, ¿no? De dónde estás todo el tiempo, quieres saber, bueno, es que se preocupa, no, no, mire usted, no se preocupa, que le está controlado. El dinero, ¿no? Que muchas mujeres son dependientes económicamente, ¿no? Exacto, sí, luego el control del dinero, y esto es curioso porque hay mujeres que son dependientes, bueno, curioso, a ver, lamentablemente hay dependencia económica, maltrato económico, aún en casos cuando la mujer trabaja. Trabaja y tiene su propio sueldo, ¿no? Exacto, pero a pesar de eso, el control económico lo tiene el agresor en algunas ocasiones. Esto daría para mucho más, Antonio, no queremos quitarte mucho más tiempo, sí queremos que nos hagas una valoración sobre el último asesinato, el de Sara en Granadilla de Abona. Sara, 22 años, aquí la prevención, la verdad es que, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo lo explicamos? Parece que las nuevas generaciones están, se supone, que deberían de estar mucho más concienciadas, ¿no? Y de estarnos escuchando, pero a lo mejor se ha conseguido el efecto contrario. No lo creo. Yo, cuando se habla de repunte, o cuando se habla de que ha aumentado el número de denuncias, obviamente en el caso de asesinatos no, pero cuando hablamos de que ha aumentado el número de denuncias, yo lo interpreto, y algunas compañeras lo interpretamos como ahora hay más información, hay más visibilidad, se conocen los recursos, hay más apoyo a las víctimas. Hace 40 o 50 años, bueno, y ni tanto, una víctima acudía a la Guardia Civil o acudía al cura del pueblo, que era quien más o menos se ahogaba, y sabemos todas cuál era la respuesta, ¿verdad? Es un problema familiar, vaya usted a su casa y a regrese. A día de hoy eso no sucede, por suerte, en la mayoría de los casos tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cada vez más preparadas, cada vez más sensibilizadas, cada vez más formadas en materia de violencia de género. Hay además juzgados especializados también en esto. Efectivamente, por suerte la ley ha venido a crear juzgados especializados, que eran muy necesarios, ¿verdad? Queda mucho por hacer aún, está clarísimo, queda mucho por hacer en prevención, queda mucho por hacer en sensibilización, pero matizar esto, que creo que podemos hacer esta lectura positiva, ¿verdad? Es decir, hay más denuncias, no quizás porque haya más machismo, sino porque hay más conciencia, más visibilidad y hay más apoyo también a las víctimas. Ya no hay, existe todavía ese cuestionamiento social, pero no es tanto. ¿Con esto se puede evitar los asesinatos? Pues estamos viendo que no. No porque no hemos conseguido erradicar de las mentes de los asesinos, no hemos conseguido que desaparezcan los agresores, no hemos conseguido que los hombres nos sumemos a este cambio y que sin sentirnos castigados, ni sentir que la ley nos castiga a nosotros, ni nos oprime, sin sentir todo eso, tomemos conciencia de que somos parte del problema y de que los hombres somos los ejecutores de esta violencia. Y tomar conciencia y cambiar conductas y cambiar nuestros actos para no terminar dominando, porque el único, el fin último, lo decía una compañera, el fin último de la violencia de género no es hacer daño, es dominar y someter a la víctima y da igual los mecanismos que yo tenga que utilizar, como si tengo que llegar al asesinato. Entonces, cuando los hombres tomemos conciencia de eso y nos relacionemos en igualdad con nuestras compañeras, sin esa necesidad de controlar y de someter, entonces lo habremos conseguido. Todos tenemos madre, ¿no? Bueno, eso me hace mucha gracia a veces cuando se dice por parte de algunos sectores, yo no soy machista porque tengo madre. No, 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 pero yo lo digo en el sentido contrario, o sea, vamos a ver, has convivido desde el inicio de tu vida con una mujer que falta de empatía te lleva a ser un maltratador, porque está claro que psicópatas no son, ¿verdad? No, 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 está clarísimo que no hablamos de un problema de dependencia, de alcoholismo, de drogodependencia, no hablamos de un problema de salud mental, que hay algunos agresores que además, pues beben, sí, pero el problema, el problema, la génesis es el machismo y esa necesidad de controlar, dominar y someter a nuestra compañera. Ese es el único y exclusivo problema. Que al final no es otra cosa que inseguridad, ¿verdad? Se ha interiorizado demasiado y demasiado bien el sistema patriarcal en el que vivimos. Cierto. Bueno, Antonio, seguro que estaremos atentos y volveremos a llamarte para que pases por aquí y sigamos hablando de igualdad y lamentablemente de violencia de género, porque hay mucho que hacer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por todo el tiempo que nos dedicas. Gracias, Antonio. Nosotros lo dejamos aquí, nos vamos ya, acabamos esta edición número 10 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Agradecimientos infinitos a la finca San Miguel, agradecimientos infinitos a nuestro equipo técnico, a la dirección y a la propiedad de este canal. Recuerden que esta empresa de comunicación pertenece a un grupo que hace cosas estupendas. Escuchen Radio Xanadu-Tenerife en el 103.6 de frecuencia modulada para el sur de la isla de Tenerife y en la TDT para el norte y el sur. Dense una vueltita por el centro hípico y de óseo Xanadu en Arona, que allí hay dos restaurantes estupendos de carnes y de pescado y se hacen además eventos estupendos. Y, por supuesto, estén muy atentos a todo lo que hace nuestra división de espectáculos Xanadu Arts and Events. Como les decimos, lo dejamos aquí la semana que viene. Estaremos de nuevo, recuerden que tenemos nuevo horario, jueves 9 y media de la noche. Nos han retrasado media hora el comienzo del programa para que todos ustedes puedan estar ahí pendientes de nosotros. Lo dicho, que sean muy felices y la semana que viene estamos de nuevo aquí, en la tertulia de Canal 10. ¡Gracias!